Familiares de un estudiante de 13 años al que le cayó encima una pared en la escuela básica a los padres de la patria, ubicada en el sector Monte Los Olivos del municipio de San Antonio de Guerra, denunciaron que las autoridades del centro educativo los han abandonado a su suerte. Y como nos cuenta Janet Fernández, luego que el menor fue sometido a una intervención quirúrgica, sus parientes se han visto obligados a incurrir en grandes gastos económicos para cubrir sus medicinas. A la difícil situación económica que enfrenta la familia se suma este episodio. Es haciendo líos que estamos, es cogiendo prestado prácticamente para resolver. Ahora mismo nosotros acabamos de gastar casi 100 mil pesos, ahora mismo para poder sacarlo del hospital. José Adrián Cruz Corcino de 13 años, es estudiante del sexto grado en el centro educativo Los Padres de la Patria, actualmente se encuentra postrado en cama, con ambas piernas inmovilizadas debido a una fractura del fémur en cuatro partes y otras secciones en su pierna izquierda, ocasionada por el colapso de una pared en su escuela. Entonces yo quiero ver qué va a pasar porque ahora él va a necesitar terapia, él va a necesitar una alimentación muy personal que hay que darle. En medio de la preocupación por la salud del adolescente, esta gente se queja del pobre papel que han jugado las autoridades en este caso que ocurrió dentro del plantel escolar. Le iban a ayudar con la clase de él porque me dijeron que dos peticiones, le dije que esa fue una, de que me ayuden con la clase de él, que no se pierde el año escolar y que me ayuden en la operación. Esa fue la única dos cosas que yo le pedí a ellos. Nos ponen a coger lucha, no nos quieren dar la cara y cuando nos dan la cara no nos dan una respuesta de nada. Y no hemos recibido ninguna ayuda de ningún lado, todo el mundo el primer día nos dijo que nos iba a ayudar, que nos iba a ayudar y nada. Sin embargo, según comenta esta familia, en la escuela que pertenece al Distrito Educativo 1007, donde anteriormente funcionaba una granja de pollos, podría ocurrir otra tragedia. El hermano del accidentado fue para allá hablar precisamente sobre eso porque los otros niños están allá todavía. Fueron a hablar sobre eso a decir que por favor prestaran más atención a esas paredes que como quiera no están completas, que prestaran más atención para que eso no vuelva a pasar. La profesora me dijo que ellos le han pedido al gobierno para que le haga una escuela y todavía eso no se ha movido. Una granja de pollos, era lo que funcionaba ahí. Entonces ellos arreglaron eso y se pusieron a dar clases en esa granja. Ana Corcino también comenta que está atravesando una situación complicada, ya que debe regresar a su trabajo en una zona franca el próximo lunes. Sin embargo, no sabe qué hacer, pues no tiene a nadie que pueda cuidar de su hijo. Para Noticentro, Janet Fernández.